Regresamos a Noticias Telemac, ya está con nosotros la maestra Yasmina Anaya Camargo, directora de ingresos del Ayuntamiento de Hermosillo. Platicaremos sobre la promoción a una nueva forma de pagar adeudos municipales a través de WhatsApp, que incluye descuentos en recargos de predial y multas de tránsito. Muy buenos días y bienvenida, Yasmina. Muy buenos días, muchas gracias. Gracias por permitirnos informar que son los últimos días del descuento por pronto pago y pues también invitarlos para que aprovechen el descuento de los recargos pagando a través de WhatsApp. En este caso, platicamos ahorita en la pausa, es muy novedoso y muy amigable sobre todo el poder realizar este pago por medio de WhatsApp. Platícanos un poco más. Sí, es muy sencillo. Entras al WhatsApp que es 6623 474870, nos escribes hola y nos dices qué deseas pagar, si predial o multas de tránsito, nos escribes, solamente te pide tu clave catastral en el caso de pago de predial, te da tu saldo y te da una liga para que pagues. Ingresas a la liga, metes tu dato de tarjeta y te da tu recibo, te lo manda al correo. Es muy, muy, muy sencillo y sobre todo que es confiable, ¿no? Es confiable, les estamos invitando también para que aprovechen los descuentos de pronto pago. También lo pueden hacer a través de este medio. Este medio es asistencial contribuyente, todos los servicios de un centro de atención en el teléfono. Ahí las personas están viendo... Ahí pueden realizar este trámite y como comenta es 100% confiable, tienen la certeza de que se va a efectuar este pago. Esto es una modalidad que el alcalde nos dio instrucciones de cómo mejorar el servicio al contribuyente y fue una herramienta que sacamos para evitar filas, para que sea más cómodo para el contribuyente. Pagar nunca fue tan fácil, ¿no? Ahora lo puedes hacer desde la comodidad de teléfonos, sin filas, sin traslados y pues los estamos invitando para que aprovechen. Y además agregarle, les da un descuento también por hacerlo vía WhatsApp. Tiene el 100% de descuento en los recargos para todos aquellos que por alguna razón no se han podido poner al corriente o tienen alguna deuda o con alguna contribución del municipio. Lo pueden hacer a través de esta herramienta y tienen el descuento 100% en automático al hacerlo a través de esta aplicación. La invitación sería en esta mañana para que aprovechen estos últimos días ya del mes de marzo porque es cuando ya a partir de abril comenzará ya por sistema a cargarse los mismos recargos. Sí, nos quedan hasta el día 31 tenemos esta promoción. A partir del día primero, como bien lo dices, inician las multas, recargos y actualizaciones. Entonces, sí les estamos invitando para que aprovechen y pues decirles que sí, a partir del primero de abril va a haber un despliegue de gente que vamos a tener a través de los despachos de cobranza donde vamos a notificar ya los adeudos, porque termina el plazo del primer trimestre del año en predial y pues para todos aquellos que traen adeudos de años anteriores, pues que se pongan al corriente. Ha habido muy buena respuesta, Tadeo, de la ciudadanía. Tenemos muy buena respuesta en estos tres meses que van del año para el pago de predial y las contribuciones municipales. Y pero pues de todas maneras, sí seguimos teniendo adeudos con algunos contribuyentes y los invitamos que yo creo que esta es la oportunidad para que puedan ponerse al corriente. ¿Cuál sería la importancia de hacer este pago, la importancia de pagar el predial, Yasmin? La importancia de pagar el predial, pues es que con este recurso, pues hacemos todas las obras que ven en el municipio, la reparación de calles, todos los servicios que prestamos son a través de estas contribuciones que el ciudadano paga. Entonces lo van a ver retribuido en servicios a la ciudad. Se refleja inmediatamente, ¿no? Ahí en el andar, en las calles, como comentan, en las obras que se están haciendo, ¿cuánto han captado hasta el momento? ¿Tienen ya algún corte de cómo han ido captando los recursos? Sí, ahorita llevamos más o menos unos 700 millones de pesos recaudados en lo que va de este año. El año pasado recaudamos 1.900 millones de pesos en contribuciones. Son ingresos propios, que le llamamos, no son participaciones de la federación. Con este recurso es con el que se invirtieron 860 millones de pesos en obras el año pasado. Y pues el alcalde es muy cuidadoso en el uso de los recursos y creemos que esto nos ha dado esa confianza de la ciudadanía. Hemos tenido muy buena respuesta porque están viendo que el recurso se está invirtiendo en lo que se debe invertir en la ciudad. Muy bien, Yasmina. Finalmente, recuérdenos el teléfono de WhatsApp donde las personas pueden hacer este servicio, hacer uso de este servicio. Claro que sí, es 6623 47 48 70. Perfecto. Ahí está. Entonces, para aprovechar, hacer el pago por medio de WhatsApp, el pago del predial en este caso. Así es, y cualquier contribución. Estamos a sus órdenes. Entonces, igual seguimos con todos nuestros centros de atención a su disposición. Muy bien, muchas gracias por haber estado con nosotros. Agradecemos a Yasmina Anaya, directora de ingresos del Ayuntamiento de Hermosello. Hacemos una pausa y regresamos. Muchas gracias. No, muchas gracias a ti, Tadeo. Gusto de ver. Gracias. 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 Gracias.